¿Qué es lo que tratamos en el hospital es que la enfermería se dedique a la atención al paciente? Son sanitarios y tratamos de liberarlos de las tareas administrativas que estaban realizando hasta ahora y eso influye tanto en la parte de la enfermería como en la parte del servicio de compras, puesto que anteriormente la enfermería tenía que solicitar una serie de materiales que necesitaban para las intervenciones que iban a realizar y ahora esos materiales los piden en un pack y eso es importante porque no tienen que ir pidiendo material a material. En esta quinta ola, que ha sido donde podemos haber solapado la parte de la pandemia con la utilización de este sistema, lo que nos ha ayudado ha sido a tener que hacer menos pedidos desde compras, puesto que al final lo que se hace es un pedido una vez al mes con lo que se ha consumido realmente en el hospital y menos trabajo administrativo por parte de la enfermería del servicio. Gracias por ver el video.